¿Pero cómo están nuestros magos y brujas majugones? ¿Con ganas de lanzar accio y agarrar ese Hogwarts Legacy? Desde este gran canal, donde estamos trabajando muy duro para ganarnos tu corazón y que juntos lleguemos a esos mil subs en YouTube, hemos tenido acceso anticipado para traeros a este vídeo con los mejores consejos y tips para que saques el máximo a tus primeras horas jugando a tu nuevo juego favorito. Antes de nada, recordarte que si te gusta el vídeo, te son útiles nuestras recomendaciones o te mola Hogwarts Legacy y el mundo de Harry Potter, dale like al vídeo, suscríbete que son gratis, pilla tu escoba que volamos. El mundo de Hogwarts Legacy es impresionante, tanto por sus detalles como por lo ambientado que está Hogwarts. Sin embargo, no podrás interactuar con todos los NPCs. Esto puede sacar a algunos jugadores de la inmersión, pero para evitarte ir a socializar con todo el mundo y que te den calabazas, ve directamente solo a los que tengan puntos blancos encima o símbolos de misión principal, amarillos o secundarias, negros. Y no te olvides de acariciar a los gatos. Para explorar mejor el mundo de Hogwarts, te recomendamos no pases por alto uno de los primeros hechizos a tu alcance. Rebelio, que como su nombre indica, te revela todos los puntos de interés a tu alrededor, incluso a través de las paredes. Perfecto para encontrar cofres, materiales o tu objetivo en las misiones. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. ¿Qué mejor momento que este? Prepare la varita y céntrese. ¿Rebelio? ¡Ay, he visto algo! Puede parecer lógico para algunos, pero es aconsejable que vayas al mayor número de clases posibles en Hogwarts. Eres un estudiante de quinto año que tiene todos los hechizos aún por aprender. Cada uno demostrará su utilidad llegando el momento, capacitándote para derrotar a nuevos enemigos o para encontrar secretos y resolver enigmas. No puedes perderte las clases si esa es tu preocupación, no van por tiempo. Las esenciales son misiones de la historia que te brindarán los hechizos básicos. Si quieres aprender más magia, tendrás que ir al resto de clases que aparecerán como misiones secundarias. ¿Y cómo llegamos a esas clases? Usando el mapa. Como Ravenclaw que soy, me encanta la exploración y estoy disfrutando de cada esquina de mi nueva escuela. Sin embargo, el castillo es enorme y cada clase estará en un edificio diferente. Usa el mapa para teletransportarte automáticamente entre fuego verde y fuego verde o Llamas Flu, que es su nombre verdadero. Usa lo mismo para viajar por el mundo mágico hasta desbloquear tu escoba voladora. Que por cierto, te adelanto que es una de las misiones principales del inicio, por lo que tal vez prefieras rushear las misiones amarillas para así ya ser libre y poder campar a tus anchas. Para subir de nivel rápido, la manera más efectiva que hemos encontrado, además de cumplir las misiones, claro, es usar accio para atraer los libros voladores que encontrarás flotando por todas partes. Que no se te escapen. Bien, hablando ya del combate en este juego, y como fan de los videojuegos de la saga Arkham de Batman, el mejor consejo que le puedo dar a alguien que no ha usado nunca este sistema de combate, es que mires a tu personaje. Sí, sí, fíjate en tu avatar más que en los rivales. ¿A qué me refiero con eso? A que estés más atento que otra cosa a las notificaciones visuales encima de tu cabeza, para bloquear o esquivar. Mientras tú sigas vivo, podrás lanzar hechizos, y el juego apunta solo por ti. Así que hasta que lo domines, empieza priorizando el bloquear y esquivar, y poco a poco le vas añadiendo hechizos y combos. Dentro de este tip del combate te dejo uno más para agradecerte que hayas llegado hasta aquí, y recordarte que nos des like, te suscribas y nos sigas en Twitter, TikTok y Twitch, donde streameamos lunes, martes, miércoles y sábados. Este viernes tenemos directo especial para celebrar con vosotros la salida de Hogwarts Legacy, donde mi socio del canal, Dani, que aún no lo ha jugado, iniciará su historia contigo. ¡Pásate! El tip bonus del combate es que intentes acabar los combos. Cuando golpeas a un rival por cuarta vez consecutiva, ese ataque finaliza el combo y hace 5 veces el daño de los anteriores. El último punto tiene que ver con el inventario. Muy rápidamente lo llenarás con cosméticos de recompensas por misiones o de cofres. Equípate el que más te guste y visita las tiendas en Hogsmeade, especialmente harapos finos, para vender tu ropa. Lo mejor, que cuando le enseñas tu inventario al comprador no te mostrará los equipados, así puedes vender todo sin preocuparte. Menos yo, que no quiero vender mis uniformes y ropa de Ravenclaw. Es de las maneras más sencillas de hacer dinero rápido, al menos al comienzo de tu historia. En resumen, para ahorrarte tiempo interactúa solo con los NPCs con puntos blancos. Explora con Revelo para no andar como pollo sin cabeza. Ve a las clases que te encantarán las cinemáticas, lo divertidas que son, y socializarás consiguiendo nuevos amigos de las cuatro casas. Usa el mapa para no perderte y llegar rápido de un sitio a otro. Vende lo que te sobre en las tiendas para no tener problemas de inventario, y atento a las notificaciones sobre tu cabeza en los combates e intenta exprimir al máximo tus combos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, Jugón. Por favor, comenta abajo si tienes más consejos para nuevos jugadores de Hogwarts Legacy, y si has encontrado la manera de mejorar o ampliar tu inventario, que en Planeta Jugones estamos explorando el juego con detenimiento, cuidado y cariño para no haceros spoilers y no saltarnos nada. ¿Nos vendría genial tu magia en los comentarios? Estamos seguros que estos siete consejos harán que tengas un comienzo estelar. Que disfrutes de este nuevo mundo lleno de magia y suerte en tus clases de Hogwarts. Nos vemos en el próximo vídeo de tu juego favorito. Tu compañero de promoción Speedy se despide. Puestos, aquí damos la bienvenida en condiciones. Speedy, out.